Le platico ahora que en reunión de trabajo con integrantes de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Michoacán, el titular de la Fiscalía General del Estado, Adrián López Solís comprometió un acercamiento permanente con el sector empresarial que permita fortalecer la confianza hacia la institución e impulsar acciones que coadyuven a la prevención y persecución de los delitos, acompañado por integrantes de dicha Cámara Empresarial, entre ellos Carlos Galvez Herrera, vicepresidente de afiliación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO. López Solís presentó avances de judicialización de carpetas de investigación por homicidio y subrayó la importancia de trabajar coordinadamente en la prevención de este delito, así como el secuestro y la extorsión en su mensaje el Fiscal General. Sostuvo que contar con la confianza de cada uno de los sectores de la sociedad es un factor que abona al fortalecimiento institucional. De ahí la importancia de que se mantengan siempre abiertos los canales de comunicación para que cada denuncia presentada, necesidad o gestión que se tenga, se le brinde el seguimiento que se requiere en la investigación y persecución de los delitos, mencionó el funcionario, la cooperación de todos los sectores es importante. En ese sentido, exhortó a promover la denuncia entre sus agremiados y trabajar en el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales en beneficio de la Procuración de Justicia en toda la entidad.